La Universidad de Costa Rica pone a disposición de la comunidad universitaria un servicio llamado Fondo Solidario Estudiantil, el cual está dirigido a las personas estudiantes que tienen situaciones difíciles de salud y que no pueden ser atendidas en los servicios estudiantiles de la UCR ni en el sistema de salud del país. Es un fondo solidario como lo dice su nombre porque toda la población estudiantil aporta un monto en su pago de matrícula, si bien el reglamento establece que es para población con escasos recursos económicos, siempre se realiza el análisis de la situación en particular porque no necesariamente implica que sea únicamente para población becada. Kimberly es un claro ejemplo de la importancia de este beneficio para la comunidad estudiantil. La primera vez que solicité el apoyo al fondo fue como en el año 2017 para que me ayudaran a comprar unos anteojos, unos lentes, porque yo tengo una situación o una condición visual bastante grave o complicada. En una segunda ocasión me ayudaron para poder comprar la computadora que tengo en este momento porque mi computadora me empezó a fallar bastante y como empezó todo esto de la virtualidad, ya no me funcionaba lo que era el lector de pantalla. Los casos son estudiados por una comisión institucional adscrita a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, la cual está conformada por un representante de la Oficina de Becas, de la Oficina de Bienestar y Salud, de un representante estudiantil, entre otros. Las solicitudes las realizan las personas estudiantes directamente en los Centros de Asesoría Estudiantil en APE de Rodrigo Fácil o en las Coordinaciones de Vida Estudiantil en sedes regionales, donde se analiza la situación de la persona estudiante y se remite un informe a la comisión. La comisión propiamente es un órgano recomendativo, entonces se emite una recomendación a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil quien finalmente aprueba el apoyo que el estudiante o la estudiante está solicitando. Este beneficio retoma importancia ahora más que nunca debido a la virtualidad y las diferentes situaciones a las que se enfrenta el estudiantado. Los apoyos que le pueden dar a uno le pueden cambiar la vida en gran medida. Por ejemplo, yo dije, estuve guindando de un hilo en dejar la universidad por no tener una computadora y ahora que el Fondo Solidario me ayudó a tener acceso a este artefacto electrónico, dije, ahora puedo continuar en la universidad. Si usted desea más información y verificar los requisitos para presentar la solicitud, puede ingresar al sitio vive.ucr.ac.cr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!